Baby quiero tus besos Sabes que te pienso toda la noche aquí conmigo Si te intentes tocar en paz Ya no se que hacer y solo quiero buscarte Y ya llegó el descontrol mami Y desde la Perla Tapatía, Janet Guadalupe y la vamos a explicar Baby quiero tus besos Sabes que te pienso toda la noche aquí conmigo Mi mente está a tu cuerpo Ya no se que hacer y solo quiero buscarte Baby quiero tus besos Sabes que te pienso toda la noche aquí conmigo Mi mente está a tu cuerpo Ya no se que hacer y solo quiero buscarte ¿Qué fue lo que pasó? Ya no te voy a teer A veces me pongo triste y yo no se que hacer Sabes que te quiero, baby, pero esto no puede ser Mil horas mirando conmigo Mil horas mirando conmigo Mi mente está a tu cuerpo Baby quiero tus besos Sabes que te pienso toda la noche aquí conmigo Mi mente está a tu cuerpo Y ya no se que hacer y solo quiero buscarte Arrulfo, Aguilar Baila y baila, baila Baby quiero tus besos, a ver si te siento toda la noche aquí conmigo En mi mente está tu cuerpo, ya no sé qué hacer, eso no quiero gustarte Baby quiero tus besos Baby quiero tus besos Baby quiero tus besos Sabes que te inmenso toda la noche aquí conmigo En mi mente está tu cuerpo Ya no sé qué hacer, eso no quiero gustarte Baby quiero tus besos Baby quiero tus besos Baby quiero tus besos